bienvenidos a un nuevo video mas para el canal de creuter cash como siempre activos con las informaciones con las plataformas con todo lo que tiene que ver con el mundo del trading de las criptomonedas y la web 3 primeramente quiero saludarlos querida comunidad espero se encuentren bien fíjense que estaremos trayendo hoy un vídeo review debido a que bueno hemos tenido un vídeo bastante visitado en el tiempo que ha tenido el canal hemos venido colaborando con lo que viene siendo la plataforma de all in trade y la plataforma de all in robots y bueno voy a ir directamente al punto porque bueno en los comentarios me han solicitado muchísimo que hacer un review incluso me han escrito y bueno es necesario que haga una actualización de todo lo que ha sucedido y de todo lo que he venido yo utilizando el bot primeramente invitarlos son nuevos por acá invitarlos a que se suscriban activen esa campanita de notificaciones para que youtube les avise que van a ir colocando nuevos contenidos al canal y ustedes así no se pierdan de ninguno de mis contenidos y también hacerle la invitación a lo que es mi grupo de telegram que se los estaré dejando acá abajo en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder también van a poder acceder a lo que viene siendo el robot ya que bueno muchos me han dicho que no lo consiguen en la play store que no lo consiguen en la app store ustedes también la pueden operar directamente en el computador o directamente desde su dispositivo móvil en lo que viene siendo el navegador en la descripción le estaré dejando el enlace para que ustedes se puedan registrar fíjense algo bastante interesante tenemos nuestra cuenta de all in trade algunos me decían que bueno que como hacía yo con las operaciones a mí me ha ido muy bien incluso bueno tengo mi cuenta donde yo hago mis operaciones activa incluso bueno ya la tengo vinculada a lo que viene siendo all in robot y bueno básicamente lo que estábamos haciendo en este vídeo era un tutorial déjenme le quito el sonido estábamos viendo un tutorial de cómo activar lo que viene siendo los indicadores ahí ustedes van a conseguir toda la información si aún tienes lo que es la aplicación ahí bueno también te sirve para lo que es el navegador ya usted ahorita lo van a estar viendo recuerden que todo esto estamos en una era donde la inteligencia artificial está tomando posesión de muchas cosas positivas no negativas nosotros podemos sacar algunos dividendos algunas ganancias con algunas inteligencias artificiales que nos favorecen al momento de hacer trading y bueno básicamente lo que hacen es fusionar muchísimo de los indicadores que están actualmente en los mercados para nosotros determinar en qué dirección se pudiese ir y esto lo va a hacer directamente lo que es la inteligencia artificial fíjense ya saben en el enlace se los estaré dejando directamente en la descripción del vídeo para que ustedes puedan registrarse y puedan entrar aquí a la página simplemente le dan clic se registran con su cuenta de de correo electrónico utiliza un correo electrónico y automáticamente están cargados fíjense que yo tengo una cuenta demo nos dan en principio diez mil dólares ya yo la tengo en 11 mil 526 esto ha sido todas las pruebas y el test que yo he venido realizando pero también tengo mi cuenta que es la cuenta normal donde tengo en este momento mil 112 dólares que están acá reflejados en la cuenta de all in trade bueno que vamos a hacer nosotros como podemos configurar totalmente el bot fíjense que aquí tenemos para el riesgo tenemos acá lo que es el fit el fit among tenemos el conservativo y tenemos también el optimal yo tengo el optimal que es de medio riesgo aproximadamente yo lo selecciono y bueno voy a seleccionar qué monto voy a tratar de colocar en las operaciones fíjense que podemos colocar de 5 dólares podemos colocar 20 dólares podemos hacer en operaciones de un minuto de 5 minutos y de 15 minutos pero vamos a hacer una prueba con 5 dólares en la cuenta demos para que ustedes vean cómo estoy para enseñarles cómo se hace el proceso tenemos lo que es la auto selección 89 por ciento y vamos a buscar operaciones de un minuto esto lo va a hacer automáticamente el robot recuerden que tampoco es que esto es consejo de inversión hay que tener en cuenta que a veces el mercado se mueve con mucha fuerza un fundamental alguna cosa de repente esto va basado principalmente en los indicadores fíjense que tenemos un indicador técnico que es el rc y tenemos el macd y tenemos electrocásticos tenemos las bandas de bollinger tenemos el cc y el close price nosotros en lo que viene siendo la comunidad por eso los invito a que se unan a nuestro grupo de trading de latin trading hacemos también binarias hacemos trading institucional tenemos muchísimas estrategias que a lo mejor les pueden interesar y le van a poder ayudar a perfeccionar un poco lo que es su trade entonces tenemos básicamente para operar directamente con el rc tenemos un límite un profit limit de 20 dólares y nosotros le vamos a dar a estar robo luego de esto fíjense que él automáticamente selecciona una operación incluso ustedes pueden ir a ver qué es lo que está haciendo el robot en ese momento fíjense que esperemos que nos cargue y él ha tomado una posición de compra acá arriba vean ustedes por 5 dólares que era lo que nosotros le indicamos bueno tómame 5 dólares para yo poder gestionar lo que viene siendo el capital que tengo yo disponible teníamos una cuenta con 5 con 11 mil 227 dólares aproximadamente fíjense que en este momento obviamente no hay ninguna manipulación no hay ningún una cosa extraña el mercado se está moviendo fíjense que ya quedan aproximado ya terminó la operación fíjense ustedes que ahí está por cerrar la operación en este momento se cerró y hemos terminado con 11 mil 531 dólares ahora está buscando otra operación vean que tenemos un profit de 4 dólares con 45 él va a seguir buscando vamos a esperar que haga todo este proceso en vivo mira acaba de hacer una operación en vivo en venta en el mismo activo vamos a ver cómo reacciona el precio tenemos también aquí el apartado si podemos ver que tenemos para hacer nuestras operaciones manuales no es necesario tampoco tener todo el tiempo el bot activado nosotros podemos también hacer nuestros tres de manera manual fíjense que bueno el activo y acaba de colocar una venta vamos a ver cómo cómo nos va en esta venta que hizo el robot recuerden que bueno siempre va a haber un riesgo siempre va a haber algún movimiento que no no sea favorable pero si nosotros buscamos los puntos de interés dentro del mercado nosotros también pudiésemos aprovechar lo que vienen siendo las operaciones manuales bien se acaba de colocar lo que viene siendo una venta acá en el mismo activo nosotros podemos también utilizar diferentes activos vamos a estar buscando una venta en este momento vamos a ver cómo sale esta venta esto lo hace totalmente en automático él busca las operaciones directamente sin embargo ahorita les voy a enseñar luego que cierre esta operación para que ustedes también puedan diversificar y puedan utilizar otros activos operación salió positiva ya estamos esperando que nos cierre allí vamos a darle inmediatamente que termina la operación usted le van a dar a estos robots piense que ahora tenemos un saldo de 11 mil 535 le vamos a dar acá a la autoselección no van a salir muchísimas opciones aquí tenemos apagamos lo que es el auto selección le vamos a dar a estar robot y vamos a esperar que él tome otra otra posición fíjense que ha tomado un commodity le vamos a dar a shot sharp para ver cuál fue la posición que tomó ha tomado una posición en venta ha entrado con cinco dólares al mercado teníamos al principio 11 mil 521 dólares creo si no me equivoco ya vamos porque 530 aproximadamente fíjense que acaba de tomar una posición y bueno determinó por la estrategia que nosotros estamos utilizando que era una venta lo que se tenía que realizar es más nosotros pudiésemos también tomar un poco hacer un backtest de cómo el robo el robot toma las operaciones para que aprender un poco también si no sabes nada de training pudiésemos nosotros ver qué es lo que está sucediendo para eso bueno pudiésemos nosotros poner directamente lo que son los indicadores nosotros escribimos aquí r6 lo que es el relative extreme index y nos va a salir automáticamente el indicador en la parte baja fíjense que lo tenemos acá nosotros incluso pudiésemos cerrarlo un poco y lo tenemos lo ponemos un poquito más abajo perfecto y bueno yo creo que ya ha tomado la posición miren tenemos 11 mil 440 dólares acaba de tomar otra posición en venta fíjense que esto es totalmente automático el navegador ustedes pueden usarlo en el navegador o en su computadora fíjense que hasta el momento ha venido funcionando sin problemas pueden registrarse pueden testearlo también aquí en la cuenta de mover los movimientos fíjense que esta operación yo creo que si va a salir negativa miren que el precio empezó a subir con mucha fuerza vamos a ver qué hace que decisión toma el robot en este momento ok acaba de tomar una posición en venta y ha duplicado ha hecho un martingala en esta operación vamos a ver cómo sale acaba de tomar otra venta multiplicó lo que habíamos colocado en esa posición vamos a ver cómo sale a que el robot pueda también tener un margen de tiempo fíjense que ya acaba de terminar la posición yo creo que va a salir positiva efectivamente mire tenemos vamos a darle el stop para parar esto acá y fíjense que ya tenemos la cuenta en 11 mil 545 hemos hecho aproximadamente unos 20 30 dólares en la cuenta obviamente lo hemos hecho en la cuenta demo sin embargo esto es para poderle ustedes explicar gente y que puedan entender cómo podemos nosotros utilizar esta herramienta que bueno vuelvo y les repito es un poco riesgosa recuerden siempre tener un buen capital tampoco es que van a entrar con un capital de 10 dólares porque bueno evidentemente tenemos que tener algo de capital para nosotros poder aprovechar la herramienta fíjense que si nosotros vamos aquí a las bandas de bollinger y colocamos las bandas de bollinger vamos a ver qué sucede le vamos a dar esta robot y él automáticamente nos va a buscar una señal vamos a esperar que nos busque la señal fíjense que ha tomado el mismo activo donde estamos y ha tomado una venta esto utilizando lo que vienen siendo las bandas de bollinger vean ustedes que inmediatamente que entra la posición el mercado empieza a bajar sin embargo veo que tiene muchísima volatilidad este activo que es lo que me estoy dando cuenta vean que está muy muy alcista vamos a ver si de repente podemos salir bien en esta y bueno básicamente esta es la funcionalidad del robot podemos utilizarlo con la banda de bollinger con el macd con el rci y bueno también poder sacar unas buenas ganancias fíjense que esta operación va a salir positiva me alegra que en el vídeo salieron todas positivas ustedes también pueden testearlo probarlo ver cómo funciona y bueno decidir si ustedes quieren utilizarlo en dinero real o seguir haciendo sus operaciones manuales porque es válido ya saben que en la descripción del vídeo les estaré dejando el enlace para que ustedes puedan registrarse y si tienen alguna duda fíjense que ya tenemos entonces otra ganancia de 4 dólares tenemos 11 de 11 mil 549 en la cuenta demo utilizando las diferentes o los diferentes indicadores técnicos de verdad que está bastante bueno yo estaré trayendo más vídeos de esto para que ustedes puedan aprovechar esta herramienta fíjense que si nosotros volvemos a la cuenta demo vamos a ver que tenemos nuestro saldo ahí tenemos miren 11 mil 449 y hemos podido sacar algunas operaciones dentro de olin robot de verdad que está bastante bueno bastante sencillo hay muchas personas que lo están utilizando mucho que se me han acercado y me han dicho que ha sacado una buena rentabilidad recordarles que bueno hay que tener mucho cuidado recuerden que el mercado si usted no tiene conocimiento lo principal es educarse aprender para que ustedes bueno puedan sacarle el mayor provecho ya entendiendo un poco como se mueve estos mercados financieros bueno entender un poco lo que es el trading por favor si les ha gustado este vídeo una manito arriba no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevo contenido al canal y así ustedes no se pierdan de nada un vídeo que les debía ahí tenemos todavía en circulación voy a colocar este en la descripción del vídeo viejo para que ustedes bueno eso fue aproximadamente hace 11 meses nos ha funcionado por temas de tiempo por temas de trabajo no había podido traerles una actualización pero bueno nuevamente invitarlos a la comunidad para que ustedes tienen alguna pregunta alguna duda con mucho gusto el equipo de latin trading se las estará contestando yo creo que ha sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo